Kirito! Si, 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 que la misión Que por cierto Eh... Que va a salir una misión Eh... Donde esta la puerta naranja a la derecha Arriba Eh... Esa misión que estas haciendo tu No... Va a ser una puerta naranja arriba a la derecha En un islote Eh... Si A ver ¿Ves mi ratón? Si, si, si Vale, te va a salir una isla Un puntito por aquí Estás arriba Estás por estos ratos que estás cruzando el límite Bueno Tienes que subir por aquí Asciendas por aquí, esta parte se ve que está un poquito más abajo Y entonces subes hasta esta zona Y ya vas andando hasta aquí Horrible Ha sido horrible Me estuvo por la mano ahí 20 minutos de... no sé Vale Y encima que ya se me está despegando ¿Eh? Una... Del... Del... Del ratón se me está despegando una cosa Y se está quitando el pegamento Y esta... Ya está Pero... Es que... ¡Te va a salir! No... Sí... Si funciona simplemente se está despegando estos aquí Creo que lo voy a despegar porque me molesta mucho Lo despego y voy a tomar por culio y me paso... El acetona A quitar el pegamento. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.